¡Chic City ya! No tendrás que llamarme Sensei por un mes. ¡Me agrada! Hola, chicos. ¿Qué onda, princesa tortuga? ¡Hola, princesa tortuga! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya suéltame, Steven! ¡Ah! ¡Tú también, Char! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! Traje pastelillos de frutas. ¡Fabuloso! ¿Qué hacen aquí afuera? ¡Ay, princesa tortuga! ¡Estos hombres de aquí no me dejan en paz! ¡Ah! ¡Debe ser lindo! ¡Ah! ¡Es horrible! Solo me quieren por mis bultos. ¡Estos bultos no están a la venta, Pili! ¡Ah! ¿No estás harta de los hombres que solo van tras tus bultos? ¡Ay! Es que yo nunca he sido capaz de trabajar mis atributos. Solo he leído de amor. ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué no escribes un libro? ¿Cómo aprender a ligar? ¡Ah, por Dios! ¡Princesa tortuga! ¡Siempre he querido escribir basura para señoritas! ¡Ah! ¡Ya! ¡No me toques! ¡Déjame en paz, Ricky! ¡Sí! Todo mundo necesita saber que cuando trabajo estos bultos ningún hombre es inmune a mis encantos. ¡La pelota de Jake cayó por aquí, Bimo! ¡Ah! ¡Este muchachito Finn es el candidato ideal para enamorarse de mí! ¡Oh! ¡Gané! ¡Honra a tu sensei! ¡Argh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acércate a él y haz que la ciencia de tus bultos lo motive! ¡Y entonces ese hermoso caballerito blanco y rubio caerá rendido a mis pies! ¡Lo haré! Por el mundo y por ti, niña. ¡Ay, qué emoción! Mercado Electrónico Squeeze Día uno. De camino a casa de Finn y Jake. Nota al pie. Luzco fresca como la muerte con mi nuevo vestido y bolso. ¿Sí, diga? Hola, Jake. ¿Está Finn en casa? ¡Ay, qué horror! Hola, princesa grumosa. Hola. Vengo por el anuncio de solicito secretaria aventurera. ¡Ah! Aguarda, aquí lo tengo. Aguarda, está por aquí. Aguarda, ya lo tengo. Aquí está. ¿Solicito secretaria aventurera? Y huele a pay de frutas. Sí, tener una secretaria sería muy bonito, pero por el momento no la necesitamos. Amigo, mírala nada más. ¡Oh! ¡Ay, Dios, sí! Sí, es triste. Tenemos que ayudarla. Bueno. Está bien, princesa grumosa. Para adentro. ¡Fabuloso! Fue un éxito la entrevista. ¡Necesito un escritorio! Me estoy hambrienta. ¿Qué hay para comer? Oh, um... Tenemos unas moras. Y galletas saladitas. Ya. Parece que tendré que tomar esas cobras para tener una mejor cena. Oye, Finny, ¿tienes algo mejor que comer? Oh, mira. Espagueti rancio. Voy a calentarlo. Capítulo uno. Te tengo. Buenas noches. La veo en la mañana. Buenas, chicos. Fin está más impresionado por mis bultos de lo que pensé. Creo que al final del día todo tiene que ver con los bultos. ¡Hey, chica! ¡Hey! ¡Hola, chica! ¡Ah, princesa tortuga! ¡Este libro va a ser fabuloso! ¡Ay, qué bueno! ¡Me muero por leerlo! Gracias, chica. Buenas noches, chica. Buenas noches, chica. ¿Qué es eso? Hola, princesa grumosa. ¿Qué están haciendo, chicos? Llevaremos estas rocas a una aventura por las montañas misteriosas. ¿Qué onda con ustedes? No voy a cargar rocas. Está bien. Jake puede cargarlas. Sí. Ah, bien. De nada, Finny. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.